Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La comunidad andina se une para celebrar la Semana de las Culturas Andinas, en un espacio que refleja lo que somos. Festival Interandino de Cine, producciones cinematográficas de los países andinos y la premiación de cortometrajes hechos por jóvenes e indígenas. Seminario Cultura y Ciudadanía en la Integración Andina, con la participación de destacados expositores. Esteban Ticona, Nina Pacaribega, George Yudice, Rita Segato y Germán Rey. Festiferia de Integración Somos Comunidad Andina, exposición de artesanías, gastronomía y danza. Taller de Cine Andino para el Desarrollo de las Industrias Culturales de la Región. Participa en Espejo 2010, Semana de las Culturas Andinas, del 22 al 26 de febrero, Lima, Perú. Cine Andina. Despues Verde de la Región Completación de Desarrollo de los I Estomerado y T Gracias.